Hugo, estaba buena la carne, ¿eh? Hugo Vázquez. ¿De cabo? Estaba buena la carne. Oiga, Vázquez, Don Martín. Estaba buena la carne. ¡Vamos, vamos! La próxima canción es para Hugo Vázquez. Estaba buena la carne, Hugo. Al señor Hugo Vázquez se le informa que estaba buena la carne. La gran fiesta de Chile se celebra con la mejor carne. La mejor carne está en el Jumbo.